Muy buenas, aquí Luxor. Gracias por acompañarme en otro episodio de Far Cry Prima. Voy a seguir hablando con el Tensai este, a ver qué me cuenta. ¡El Tensai! ¡Adiós! ¡Eres el Tensai! ¡Adiós! ¡Adiós, que nos mandó! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero bueno, como será el final del juego el matar a Louie, voy a dejarlo un poquito más para delante. A ver, que tengo que ir para aquí. Echando, hostia. Venga, va. Yo ni mascotas ni hostias, ¿pa' qué? El tío está fuerte, ¿te? Takar. ¡Qué bonito el paisaje! No, por aquí no es. O sí, sí que es, ¿sí? A ver, ¿cómo tengo que conseguir yo la mascarita esta? Ahí hay alguien tirado. Le había pegado un flechazo por si acaso. Ah, pues ya estaba muerto. Hola, muérete, gilipollas. Ya me han descubierto. A ver, iras a... Ah, mira, estoy arriba. Hijos de puta. Hijos de puta. Irás a la mierda. A ver, ¿qué te pasa? te has quedado atascado, tío ¿qué me ha descubierto? ¡Ata, por culo! a ver, ¿vas a apuntar o qué, tonto polla? a ver, ha gilipollado me puedo esconder por algún lado para que no me toque los huevos esta gente ¿cómo va a ser que no? y encima me están pegando ya es que no hay una mierda aquí eso, eso, esto es por el tiempo, bueno a ver, siguiente ¿quién es el siguiente en morir? a ver, tío, me estoy tocando ya mucho lo que no suena soy muy pesado con vuestras putas piedras, tú ¿dónde vas, flipao? tonto polla, tú también, a la mierda gilipollas ¿pero dónde está este que me ve por aquí, tío? ah, ahí estás, cabrón escondido, hijo de puta a la mierda ya tonto polla, mira, ahí enfrente tenemos a otro a ver, ¿quién coño me está pegando con las putas piedras? el trozo de mierda ¿quién coño que me está pegando con las putas piedras? a la mierda gilipollas a ver, ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? se me ha roto el palo esto va a tomar por culo, hijo de puta ¿dónde vas? flipao ¿dónde están, tío? escondido, hijos de puta estos ¿dónde están, tío? escondido, hijos de puta estos ahí hay uno vete a la mierda ya vete a la mierda ya, hijo de puta ¿no te vas a morir? ¿dónde está la cuerda este para subir para arriba? ahí, ¿no? venga, va tranquilo, tranquilo, que la voy a por vosotros os voy a reventar a todos, cabrones, la puta cabeza ¿como me falle? ¿como me falle? todo y ida, flipao, tonto polla A ver, tontopolla, ¿a dónde coño vas? ¡Gilipollas! ¡Ya me ha pegado a tu puta madre, mamón! ¡Gilipollas! 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 ¡Joder! ¡Encuentro! ¡Venga va! ¿Qué te ha parecido, hijo de puta? ¿Quieres más? Ahora el siguiente eres tú, hijo de puta, cabrón A ver, que se me va la pantalla, ¿dónde estás? Mira que tú no vas a venir a por mí, ¿no? Pues ya voy yo, no te preocupes Eh, ¿qué tenemos aquí? ¿Dónde estaba esto? ¿Aquí? A ver si tengo que pegarle ¿Y aquí qué supone que hay? Si no hay nada Parece que me he esperado aquí... Vaya, gilipollada Tú, hijo de puta, ven para aquí, ven, ven Vamos a hablar tú y yo, ven Te voy a enseñar ya una cosita Que tengo yo por aquí Tengo un juguetito que quiero compartir contigo A ver, ¿qué te parece? A ver si está la puta máscara La máscara de hierro Ya es mía Esa puta mierda es peligroso Te voy a matar, puta Aunque me saques las tetas no me importa No se va a matar. No se va a matar ¿Qué? No se va a matar al carro Y no se va a matar Toma ya, gilipollas De la mierda, putilla Me va sacando las tetillas ahí A ver, ¿qué? ¿Para dónde tengo que irme? ¿Cómo hay para el agua? Bueno, pues por aquí no, ¿eh? Pues no llegaste allí, pues muy bien A ver, tonto polla No te caigas Porque me tocas los que no suenan Te quieres morir ya, hijo de puta Mira, se me ha roto hasta el palete Déjame en pan, ratico, anda A ver, ¿por dónde me tengo que ir? A ver ¿Soy? Mira, ya he visto por dónde ir A ver, ¿sube o no sube? ¡Meta mierda, coño! ¡Y tú también! ¡Trozo de mierda! ¡Dejarme en paz! Vale, que os tengo que reventar a todos No la puta cabeza Oye, ven para aquí, ven para aquí, majo ¡Vete a la mierda! Ahora subes, hijo de puta ¿Dónde vas con un palito de mierda Comparado con mi pedazo de palo? Tengo un palo duro aquí para ti ¿Dónde está el tío? ¡No te camufles, cabrón! Esta puta que pesaría de tío, es más pesado ¡Vete a la mierda, payaso! ¡Eh, mira, de este paso ya y todo! Hostia puta, ¿no es el bicho aquí? Madre mía, no cuesta matar nada a ese, tío Así lo veo con un sacerente Hola, home run Eh, strike Esa la mierda ya Venga ya, coño Pesados, que sois muy pesados Bueno, pues creo que lo voy a cortar por aquí Así que nada, ahora, bueno, a ver si salgo con vídeo y cortamos Putos pesados crati estos, como se llamen No sé, Isila ¿Me vas a meñar? ¿Qué pesados con mirarlo todo, los tíos estos? Batari muerta, se le ha pegado una puñalada en el cuello ¿Qué asco de juego en la mía, cabrón? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dausta, urabauga, habateris, dahisnawayega Vakar Ousus tu gestar, tanyedaha Vale, pues voy a cortar por aquí y ahora seguiremos en otro episodio Muchas gracias y hasta la próxima, adiós